La obra es una mega obra La obra cuesta 3.118 millones La que se ganó un poco unido por el canal Los desembolsos son millonarios La ACP ha aportado al Tesoro Nacional 1.043 millones de dólares Ahora en el 2011 Y es decir que no estamos hablando de una empresa en la que No hayan los recursos para pagar a los trabajadores Todos queremos que la ampliación se haga Ya en una obra los trabajadores quieren eso Pero quieren salario o consumo con estos números Con estos números que están aquí Que no son cualquier número Nosotros reconocemos que hay un esfuerzo Lo hemos construido Estos números que están aquí Varían Esos 3.118 millones de dólares Que están dictando la empresa varían Porque hay un contrato Que dice que si se incrementó La gasolina Eso se lo reconoce a la empresa Si se incrementó La tonelada de hierro Eso se lo reconoce a la empresa Si se incrementa la mano de obra Eso se lo reconoce a la empresa Así que La seguridad jurídica No sé si Diría que económica La seguridad económica de la empresa Aquí No está en juego Y eso está previamente pactado Porque ese contrato se estudió Antes de firmarlo la ACP Dicho eso Dicho eso Nosotros debemos manifestar Que las propuestas que hemos hecho Realmente son propuestas En buena fe Nosotros Hemos sido autorizados Por los trabajadores A mantenernos en la mesa del diálogo Si la mesa del diálogo Se acabó Pues tendremos que ir Pues no podemos quedarnos Durmiendo aquí Obviamente Tenemos que ir Pero la decisión de los trabajadores Es que ellos están dispuestos A negociar Y alugando Fueron los trabajadores Que propusieron En esta mesa En su momento Llamaron al ministerio A la ACP A la empresa Su representación Y sus sindicatos Para que estuvieran aquí presentes Y ha sido la propuesta nuestra O sea que Es más La propuesta que hicimos Los trabajadores Que se han estado estudiando Revisando Y discutiendo Y construyendo Entre todos Esa propuesta Quiere decir eso Que Nosotros realmente Estamos aportando Solución Al problema Con voluntad No sin voluntad Con voluntad El problema Es que no hemos llegado Al número Que nosotros consideramos Junto a los compañeros Que puede ser el número Adecuado Fíjense Y para que se lo lleve Se lo lleve Se lo lleve Se lo lleve al presidente Los trabajadores No están muy transcientes Los trabajadores Hemos presentado La propuesta De que se aplique Única y exclusivamente Al proyecto Los trabajadores Hemos puesto una cifra En la cual Hemos ido modificando Conforme se ha estado dando Las dinámicas Y nosotros Para que se lo lleve Al presidente También vamos a Movernos nuevamente Ustedes sabrán Si eso puede Regresar o no Pero nosotros Nos vamos a mover De 5.15 A 5.5 Y de 5.25 De 8.25 A 8 Porque nosotros Si tenemos Voluntad De llegar A una Esa es la posición De los trabajadores Están dispuestos A seguir dialogando Y a buscar El número Que satisfaga Aquí nadie Está en riesgo Aquí no hay Una empresa En quiebra Aquí no hay Que no hay Los recursos Eso lo paga La naviera La naviera Que manda banco Por aquí Paga eso Eso que estamos Poniendo ahí Ministra Lo paga la naviera O sea que aquí Por donde queramos Es viable Es viable Los planteamientos Económicos De los trabajadores Y definitivamente Que estamos dispuestos A seguir discutiendo Porque No puede ser Mire Ya los argumentos Anteriores Yo no quiero Ni usarlos Pero En ninguna mente Cabe De que Un obrero Y no por ser Extranjero Llega al país Y gane 7, 8, 9, 10 Y ahí nadie Dice que En contra De lo A Del panameño ¿De quién es el ganador? ¿Quién tiene que beneficiarse? Si un calificado Se gana 1,600 Como acaba De aportar El amigo Cambo Hombre Bienvenido sea Los panameños También tenemos Derecho a abusar De lo que es nuestro Y el ganador Es nuestro Yo estaba escuchando Haga en la mañana Un programa En el que se dice Cosa Ayer hubo un programa En ese momento Hubo un programa Que había de la ESP Que había de la empresa Pero no había de los trabajadores Obviamente Usted sabe cómo es esto No había de los trabajadores Para que diera Esta es nuestra posición Y sacaban números Y tiran números Para arriba Y para abajo Y en fin Pero eso que Nosotros estamos diciendo Es real Y es objetivo Si yo Si yo Hubiese estado En la oportunidad En el que está La ministra Y en el que está El mandatario El presidente De la lectura En estos momentos Sin pensarlo Dos veces Lo hubiera montado Porque le toca A los panameños ¿Cuándo nos va a durar A nosotros? De alguna manera Tiene que tocarnos Lo que es nuestro De alguna manera El canal Tiene que impactar A los panameños Mil millones Está bien Se va al presupuesto Sirve para carreteras Para educación Que beneficia La sociedad Nuestros hijos Que estudian En escuelas públicas Sirve para salud Sirve para Las cosas en común Pero esto es una mega obra Y aquí hay recursos Que están en huevo Miren Cuando viene El incremento Del hierro Ministra De la tonela De hierro No hay que hacer Una mesa Como esta Para el piezo ¿Cuánto es? Dos más dos Incremento dos más Aquí está Sin ninguna pelea Sin ninguna huelga Cuando viene El incremento De combustible No hay que hacer Una mesa Como esta ¿Cuánto es? ¿Cuánto incremento? ¿Cien dólares? Aquí están los cien dólares Pero cuando se trata De la gente Esto es increíble Cuando se trata De la gente Que produce Porque además No es que Eso se va a regalar Sino que eso Se está produciendo Entonces tenemos que hacer Que se yo Mil cosas Yo no me voy a atender más Termino de decir Que tenemos la voluntad De discutirlo Nos hemos movido Y todas las propuestas Que hemos hecho A nuestros juicios Son serias Al grado tal Que hemos ahorrado A la mesa Una gran Pero gran Cantidad De difusión Allanando Al método Prático Nosotros El emperador Hasta cuando El abuso Del sistema El pobre Es más pobre Y el rico Es más rico Hay que darle falla A todos los políticos Políticos Al pueblo No le dan solución Gobierno Que se ponga Es la misma situación Y si el pueblo Protesta Le tiran Pérdigo Son malos Con nosotros Y con los gringos Y con los gringos Políticos Al pueblo No le dan solución Gobierno Que se ponga Es la misma situación Voy a darles El funcionamiento De las obras De ampliación Del canal Por qué Prioridad Del estado Analizar Lo que está Ocurriendo Y el compromiso Se logró Se logró Un acuerdo Entre las partes Que corresponde Al órgano Ejecutivo Su fijación Decreta Partículo 1 Políticos Políticos No le dan solución Gobierno Que se ponga Es la misma situación Y si el pueblo Protesta Le tiran Pérdigo Son malos Con nosotros Y con los gringos Políticos Al pueblo No le dan solución Gobierno Que se ponga Es la misma situación Y si el pueblo Protesta Le tiran Pérdigo Que son malos Presidentes No hay más Con nosotros No se puede Con nosotros La lucha De los trabajadores Ha sido Una lucha Ardua Dura Difícil Ha sido La lucha La huelga De los trabajadores La que logró Sentar Al gobierno Y a la empresa Los trabajadores Propusimos Que la forma De resolver El problema Era a través Del decreto Y no cabe duda Que aquí hemos dado Una titánica batalla Y ustedes son testigos De que así lo hemos hecho Durante todos estos días Hemos sustentado Desde el punto de vista Técnico Hemos sustentado Desde el punto de vista Moral Ético La necesidad De que se incrementaran Salarios Acorde Con la mega obra La pregunta es Si estamos satisfechos La respuesta es No estamos satisfechos Pero hemos logrado A través de la lucha Organizada De los trabajadores Y sus sindicatos De la herramienta Por excelencia Que lleva adelante A los trabajadores A su conquista La huelga La movilización La unidad sindical Y la organización Hemos logrado Poder Reivindicar Algo Que durante dos años Nadie escuchó Ahora esperamos La promulgación De la gaceta oficial Con el contenido Con el contenido Del decreto Y adicionalmente Anunciamos Que estaremos Con los compañeros El día lunes Explicando Lo que aquí Ha ocurrido Y en efecto Pues Allí Sin duda Tendremos Nuestras posiciones E intercambios Con nuestros compañeros De trabajo Ha sido una dura Lucha Y la consigna Del sindicato Y los trabajadores Es que sin lucha No hay victoria Sin lucha Sin lucha Sin lucha Sin lucha La pereza Es Villanoso La pereza Es Villanoso La huelga fue legal La huelga fue legal Esa es una buena pregunta La que usted hacía La acción de huelga De los trabajadores Siempre tiene un fundamento Y cuando tiene un fundamento Entonces los trabajadores La utilizan ¿Quién declara legal Una huelga? Es un juzgado Seccional de trabajo No lo puede No puede declarar Legal una huelga O ilegal una huelga El ministerio del trabajo O cualquier otro ciudadano Puedo decir Que la huelga Ha sido el instrumento Que nos ha traído A la mesa Puedo decir Que la huelga Ha sido el instrumento Que sentó al gobierno Que sentó a la empresa Y puedo decir Que la huelga Es la que ha Logrado Lo que hasta ahora Pues Se tiene Aun cuando hemos Manifestado Nuestra insatisfacción Con el número ¿No recibirán descuentos? ¿Descuentos de qué Dice usted? ¿De la semana? ¿Durante estos días Que estuvieron de huelga? ¿Qué les han dicho? Sobre ese respecto La empresa Reconoce Parcialmente Las horas Las horas Que los trabajadores Han estado en huelga Y adicionalmente Los trabajadores Cotizamos a nuestro sindicato Un fondo de huelga Que de allí Cada vez que la huelga Se extiende Pues Hay un subsidio Se hablaba primero De un 15% Ahora se habla De un 12% 15% Siempre El porcentaje Ha sido propuesta Del gobierno Usted lo sabe Nosotros hablamos Nuestra última propuesta De 5 Con 5 La hora Para el ayudante Y de 8 Dólares La hora Para calificar ¿Quedaron los otros puntos pendientes? ¿Quedaron los otros puntos pendientes? Bueno Hay problemas Que tenemos que atender Directamente Con la empresa Y no cabe duda Que lo vamos a hacer Porque está pendiente Tal cual Tú lo señas Porque el pueblo Que nos mandó Para el pueblo La fe del pueblo Para el pueblo Liberación 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 Liberación